¿Cómo les explico que la mitad de estos DIYs fueron un fracaso? Bueno, el día de hoy traigo puesto mi outfit de Bob el Constructor porque en este video vamos a estar arreglando ropita Sé que ya les dije que no me salieron muchos de estos DIYs pero para eso les voy a dejar en la caja de descripción los demás videos que he hecho arreglando ropita porque sé que son de sus videos favoritos y ya he hecho varios entonces me estoy quedando sin ideas también así que si tienen más ideas para arreglar ropa déjenmelo en la parte de abajo Les voy a explicar más o menos lo que hice Siempre se los digo, yo no soy costurera, no sé qué estoy haciendo no me pongo a ver tutoriales para ver cómo hacer las cosas las hago como yo creo que se deberían de hacer malamente o sea, no sé, así soy, nunca me gusta como buscar ayuda se puede decir, siempre me las trato de arreglar yo y no sé si es... Por eso mismo fue que fracasé en estos DIYs pero igual si ustedes saben hacer esas cosas o quieren buscar por su parte algún tutorial yo les estoy dando la idea o la inspiración para que arreglen su ropa El primer DIY que hice comenzamos con un fail, les aviso Este es un pants que era blanco, muy transparente no lo podía usar porque pues se me notaban los calzones Entonces lo que yo quise hacer con ese pantalón, pintarlo de otro color y para esto encontré que hay como unos sobrecitos para tela y ya termina pues de otro color y eso fue lo que esperaba que sucediera pero bueno, ya les estoy spoileando todo así que vayan a ver qué pasó en ese DIY Los materiales que vamos a necesitar son una olla y nuestro colorante para tela Bienvenidos a mi cocina En este DIY vamos a hacer uso de nuestra estufa porque tenemos que calentar agua La verdad no sé muy bien las instrucciones todavía no he abierto el paquete pero vamos a leerlos a ver qué es lo que tenemos que hacer Yo compré esta en el tianguis Les recomiendo que usen una que ya no sirva o que ya no vayan a cocinar en ella porque pues vamos a poner colorante aquí y no queremos intoxicarnos tampoco Entonces consíganse una en el tianguis o una que tengan que ya no sirva y este es en color negro y a lo mejor se pone un tapamela porque lo vas a pintar negro Bueno, creo que el negro es un color en el que pues no nos va a dejar abajo es el que menos creo que sea transparente Me gusta el negro, va a combinar con todo así que Pero a ver, no están las instrucciones aquí porque me mienten Al parecer tienes que deshacer esto para ver las instrucciones Ok, al parecer necesitamos dos ollas y yo solamente tengo una Lo voy a hacer todo en una a ver si sale Si no, pues ni pedo Fue muy fácil hacer este DIY porque en la parte de atrás del paquete venían instrucciones con dibujitos y eso me ayuda mucho a mí Teníamos que vaciar esto y diluirlo en agua caliente y mojar nuestra prenda antes de meterla a la olla Muy bien, yo estoy como que creo que en la mitad del proceso Ya llené mi recipiente con un poco más de agua suficiente como para que cubra toda mi prenda y ya está mojada entonces nada más tengo que esperar a que hierva esa agua en mi recipiente y echar la ropa No quedó para nada como yo pensé o sea, esto era seguro iba a ser negro y terminó gris con algunas manchitas le vamos a llamar un efecto marmoleado fui corriendo a la tienda por un poco más de colorante y encontré este paquetito de fijador que pensé que iba a funcionar y se iba a fijar más el color terminó siendo lo mismo literal, no cambió para nada se ve exactamente igual pero de lejitos no se ve tan mal para el segundo DIY no fue la gran cosa la verdad pero estos pantalones me quedaban muy chicos o sea, me cerraba pero en cualquier momento se podía saltar el botón y picarle el ojo a alguien entonces muy riesgoso no podía comer en él no podía casi respirar en él entonces ustedes me dieron la idea hacerle como un triangulito en la parte de atrás y ponerle elástico ahí en esta parte fue donde debí de haber buscado un tutorial para ver cómo se hacía porque no lo hice bien no sigan esto no hagan lo que yo hago por favor los materiales para este elástico agujas hilo alfileres y unas tijeritas para este DIY también tengo muchas expectativas porque pues es muy sencillo simplemente tienes que recortar un poco de elástico y coserlo ustedes me dieron la idea que esto también es una opción para ustedes es hacerle como un triangulito en la parte trasera de tu pantalón pues en la ¿cómo se llama esto? pretina simplemente poner un poco de elástico ahí lo primero que hice fue cortar el triangulito en la parte de la pretina y metí por ahí mi elástico con ayuda de un alfiler lo sujeté y simplemente cosí a mano muy feo la verdad pero sí me terminaron quedando mucho mejor de cómo iniciaron así que no me quejo la neta yo soy feliz porque ya puedo usar ahora sí mis pantalones porque neta yo estoy enamorada de esto siento que le quedan a muchos tipos de outfits bueno para el tercer DIY aquí arreglamos unos pantalones y creo que este fue el que más decente quedó me gustó mucho el resultado usé unos pantalones que ya tenía de hace tiempo que había comprado pero me quedaban muy aguados y el estilo de estos pantalones sí son que te quedan súper aguados así porque son como unos joggers pero me tenía que estar poniendo cintos y lo sentía como muy incómodo y pues lo quería arreglar de la cintura y también he visto algunos pantalones en los que tienen así unas rajas vilmente en la rodilla y queré unos así este sí fue uno más como a mi nivel porque estuvo más sencillo y sí quedó como quería usé unas tijeras cinta para medir hilo y unos alfileres primero medírmelo para ver exactamente en qué parte están mis rodillas porque no quiero hacer la raya como por acá voy a poner un pequeño alfiler ahí donde se dobla mi rodilla porque quiero hacer una raja para que esté respirando mi rodilla no sé ustedes van a ver y en realidad es muy fácil de hacer y ahí es donde vamos a cortar ya que tenía la marca de donde quería cortar lo medí primero para tener la otra rodilla simétrica y simplemente corté literal una línea recta no le tienen que hacer nada diferente simplemente cortar una línea recta y así es como se terminan viendo más o menos cuando van como doblando las rodillas o caminando es cuando se asoma un poquito su rodilla luego para hacerlo de la cintura simplemente medí cuánto es lo que le tenía que agarrar ya le puse los alfileres a mi pantalón ya nada más lo tengo que casar de los lados y esto es algo que siempre hago cuando los pantalones me quedan muy aguados o muy grandes y pues es algo muy fácil entonces creo que ya vamos a terminar estos pantalones por fin y luego simplemente cosí la parte donde tenía los alfileres y voilà la neta no pensé que quedaran tan bien me gustó mucho como me quedaron así porque están hechos justamente a mi medida y esto lo pueden hacer ustedes con cualquier pantalón que les quede un poquito más grande y quieren que les quede más justo recomendado al 100 para el último DIY ¿qué? para el último DIY aquí es donde ya subí como la dificultad bueno no sí me salió pero hubo un pequeño problema aquí tenía una falda que compré en el tianguis ya tengo rato con esa falda de hecho estuve procrastinando mucho tiempo en arreglarla hasta que por fin se me hizo de hecho la quería dejar así simplemente la quería ajustar un poco de la cintura porque me quedaba demasiado grande pero la realidad es que yo no uso falda si ustedes me conocen Pamela no usa falda y he estado intentando hacerlo pero no logro pero bueno esta falda lo que quise hacer me llegó así como un aire de inspiración quise hacer un top y unos biker shorts necesitamos nuestro molde de los shorts y el molde del top unos alfileres cinta métrica tijeras hilo mucho elástico y nuestra máquina de coser ya tengo listo aquí mi molde sobre mi falda y la verdad nunca he hecho unos shorts así que espero que esta sea la manera correcta de hacerlo voy a poner ok cambio creo que ya vi mejor como se hace tengo que escoger tengo que escoger toda la falda para luego dejar así como una sola pieza de tela y así va a ser mucho más fácil ya teniendo la tela doblada puse mi molde de los shorts corté siguiendo ese molde dejándole unos cuantos centímetros y esto lo repetí dos veces para tener pues las dos partes del short luego lo que hice fue coser la parte que vendrían siendo pues lo de nuestras piernas no sé si me doy a entender muy bien entonces ya tengo mis dos dos piernas hechas a lo mejor no le hayan mucho como forma ahorita pero ya tenemos aquí como las dos se puede decir como mangas aquí está una y aquí está la otra ahora lo que sí tenemos que hacer es juntarlas ahora las vamos a coser juntas estas dos piezas y aún no he figurado como se tiene que coser eso así que permítame un segundo ok espero que sí sea así tengo ya esta parte de aquí es donde va como bueno ahora solo me queda coser la parte que sigue sin la costura y en este caso ya vamos a juntar las dos piezas no sé cómo le hice neta no sé cómo le hice pero no lo calculé muy bien pero esta tela no estira creo que no me han quedado ya me los medí y definitivamente no me quedan así va a quedarse hecho o sea creo que ni me va a poder entrar porque ahorita que me lo intenté poner trono o algo o sea nada más medí el ancho de mi elástico para cortar acorde a la medida y lo cosí dejando un pequeñito agujero porque ahí es donde va a entrar nuestro elástico con ayuda de un alfiler para pues hacer este proceso un poco más fácil aunque así es un poco tardado pero queda muy bien para el top repetí el mismo procedimiento y corté unos rectángulos cada uno de 39 centímetros porque uno es la parte de enfrente y el otro la parte de atrás imaginemos que sí me quedó esto y se los puede modelar pero la realidad es que no me queda está demasiado chiquito y neta no lo quiero romper y así fue como salió ese día de wey moraleja de esta historia chequen de qué tipo es su tela si estira o no estira para que hagan bien las medidas porque yo tengo la maldición siempre que corto cosas y las corto muy cortitas o en este caso que me quedan muy chicas soy un desastre pero de estos errores se aprende amigos y ya que ahora sé cómo hacer unos shorts voy a intentar hacerlo con otro tipo de tela no pensé que fuera capaz de hacer eso pero me sorprendí y bueno esos fueron los DIYs del día de hoy no sé si alguno les ayudo en algo pero como les dije les voy a dejar los que he hecho en la parte de abajo porque creo que esos sí les van a dejar algo espero que se le hayan pasado bien aunque sea en estos minutos conmigo comentenme lo que se les ocurre en la parte de abajo qué otros DIYs quieren que haga pero ya saben que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!